Hola, buenos días gente hermosa de este su canal, ¿cómo se encuentran? Por favor cuéntenme en la cajita de comentario. Amigos, hoy miércoles tenemos grandes y buenas noticias. Les deseo que tengan un excelente día, bendiciones para cada uno de ustedes que me escuchan día a día. Amigos y amigas, si eres nuevo por aquí escuchándome, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita de notificaciones ya que eso les servirá muchísimo para cuando hayas noticias por aquí, te llegará una notificación a tu teléfono y bueno, no olviden regalarme un like en este video. Sin más preángulos, vamos a comenzar. Amigos, vamos a comenzar con las noticias sobre el cambio de tarjeta ya que es algo importante y se lo había mencionado anteriormente pero también hay adultos mayores que ya tienen tarjeta con vencimiento y es importante también mantenerse informado ya que son muchísimos los que ya se aproximan en realizar su cambio de tarjeta. Vamos rápidamente a escuchar a la Secretaría del Bienestar para que por favor ustedes escuchen y pongan muchísima atención y veamos qué nos dice. Para los que tienen tarjeta del bienestar y vencen en 2024 ¿qué trámite tienen que hacer? Esta pregunta también es muy importante porque como ya se está acercando la fecha de vencimiento para un número de tarjetas bancarias del Banco del Bienestar que les entregamos en el 2021 varias personas tienen esta duda. Lo estamos trabajando y les daremos la información precisa de qué va a suceder, si cambiaremos las tarjetas o esperaremos un poco más. Es algo que estamos revisando con el banco pero manténganse atentos. En unas dos semanas les estaremos dando la información precisa de qué va a pasar con los que tienen tarjeta con vencimiento en 2024 especialmente los de enero. Adultos mayores como bien ya escucharon todo aquel adulto mayor que su tarjeta del bienestar vence en enero del 2024 espérense por favor a que se brinde información por parte de la Secretaría del Bienestar en próximas semanas para ser más exactos en dos semanas por favor para que sepan qué hacer, dónde ir y todo lo que se necesita para hacer el cambio de tarjeta por una nueva ya que es de suma importancia realizar el cambio de tarjeta para que ustedes puedan seguir recibiendo de su pago de la pensión bienestar 65 y más sin ningún problema. Amigos, el día de hoy tenemos pagos correspondientes para aquellas letras N, Ñ, O como ven en la pantalla hoy miércoles 22 cobra la letra N, Ñ, O hay que estar al pendiente mis queridos adultos mayores todo aquel adulto mayor que su primer apellido inicie con letras N, Ñ, O amigos, hoy cobran hay que estar al pendiente aquí amigos tienen que prestar muchísima atención ya que es importante ya que pronto finalizará los pagos correspondientes de este bimestre y se aproxima diciembre con buenas noticias y es importante por favor que ustedes ahorita si no reciben su depósito es importante que marquen a la línea del bienestar ya que son ustedes los únicos que podrán hacerlo para reclamar su depósito amigos y amigas la pensión bienestar ya es un derecho por lo tanto sin pena pueden exigir su pensión por favor háganlo ya no habrá pagos retrasados para el próximo bimestre que se aproxima en dos meses que será en enero ya que sólo habrá pagos correspondientes del bimestre enero y febrero como ven en la pantalla ya no quedan muchos días de pago para el día jueves cobra la letra PQ nuevamente el día viernes 24 la letra R se repite dos días de pago que es el día lunes 27 nuevamente estará recibiendo la letra R martes 28 letra S miércoles 29 T U jueves 30 de noviembre finaliza con las últimas letras de pago que son VWXYZ y finaliza este bimestre de pago mis queridos adultos mayores así que por favor hay que estar muy al pendiente y exigir su pago en caso de que su pago no le haya llegado y pues sin pena nuevamente repito el pago de la pensión bienestar adulto mayor ya es un derecho amigos hasta aquí vayan dejando sus comentarios por favor para ver cómo puedo ayudar a cada uno de ustedes ya que es importante para mí que ustedes aclaren sus dudas y pregunta que le van surgiendo amigos para que no vayan hasta el banco a consultar únicamente su saldo pueden llamar al número 800-900-2000 o bien si ya cuentan con su tarjeta del bienestar pueden descargar la aplicación para monitorear su depósito estas dos opciones que les acabo de brindar es para que ustedes no se compliquen tanto ir hasta el banco y regresar ya que muchísimo les queda el banco del bienestar muy lejos y bueno el depósito de este bimestre y de todos los bimestres no tiene un horario específico en el cual diga que tal hora tienen que esperar su depósito por eso siguen estas dos opciones para checar su saldo no permitir la corrupción que nadie se quede con el dinero que es del pueblo el presupuesto no es dinero del gobierno es dinero del pueblo segundo no permitir los lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y por llevar a la práctica esos dos criterios combatir la corrupción y hacer un gobierno austero nos permitió ahorrar mucho dinero todo lo que se iba por el caño de la corrupción que era bastante miles de millones de pesos y lo que se gastaba en sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos despensas no ojalá hay despensas pensiones millonarias para los expresidentes y muchos lujos para la burocracia dorada con todo lo que se ahorró se es armado todo lo que era el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada amigos sigamos apoyando a nuestro presidente por favor demostremos el apoyo hacia el presidente ya que en diciembre se viene bueno se vienen grandes noticias para cada uno de ustedes ya que en diciembre sabremos también cuántos pagos se adelantará si el pago será aprobado cada mes el presidente anunció que se está planeando que la pensión bienestar sea mes por mes el pago de la pensión bienestar 65 y más y para las personas con discapacidad como el presidente ya lo dijo no hay que permitir que nuevamente los opositores gobierne ya que el presidente ha avanzado muchísimo y ha brindado muchísimo apoyos no permitamos que nuevamente vuelva a suceder lo que pasó hace 10 años ya que el pueblo merece todo lo que el presidente está haciendo para cada adulto mayor cada apoyo que él brinda lo hace de todo corazón ya que él lo ha dicho el pueblo se lo merece y tienen derecho y esto es una recompensa por haber contribuido a la formación de México todos adultos mayores tenemos que apoyar a nuestro presidente dejando un bello mensaje para él compartiendo y toda información que él nos brinda ya que es importante para él y de esa forma lo apoyamos pongamos nuestro granito de arena mis queridos amigos ya que en diciembre nuevamente repito se vienen grandes sorpresas y por eso los opositores están queriendo hacer de las suyas nuevamente y no permitamos eso por favor ya que el presidente ha hecho muchísimo ha avanzado bastante y de hecho grandes y ha hecho grandes cosas para cada uno de nosotros así que por favor dedíquenle un bello mensaje compartiendo la información hasta aquí amigo adulto mayor espero y les haya agradado la información de verdad de todo corazón les deseo que tengan un excelente día un excelente miércoles yo me paso a retirar no olviden dejarnos su apoyo a nuestro presidente en este video regálame un me gusta si te gustó el video de esta forma me apoyan muchísimo que más personas vean el video y bueno yo me paso a retirar les mando muchas bendiciones nos vemos hasta un próximo video